Bienvenidos amigos, nuevamente estamos en un capítulo del Barbómetro, el día de hoy estamos desde Daniel's Barbershop. Así es, estamos en el Mercado Fundadores, lugar y cuna de los mejores barberos y tatuadores de Monterrey. Estamos aquí en el local E33 y E34, quédense, esto es El Barbómetro, ¡vámonos! Bueno, el día de hoy estamos aquí con nuestro amigo Daniel, que es aquí dueño y barberas Daniel's Barbershop, les va a contar un poco del concepto del lugar. Daniel, pues si quieres platicarnos un poco de dónde estamos ubicados y el concepto de tu barbería. Sí, mira, buenos días, estamos ubicados acá en el Mercado Fundadores, el local es el número E32, E33, bueno, para casi tal, toda la mayoría de la gente conoce la cueva, cueva store, casi todos vienen, más que nada estamos en mero frente a ellos, y los horarios son de entre semana de 11 de la mañana a 7, eso es entre semana. Y al fin de semana, pues trabajo un poquito más, que viene siendo igual de 11 a 8 y media, que es el último que atiendo. Oye, platícanos un poco, aquí estamos en Mercado Fundadores y vemos que hay muchas barberías, de aquí salen muchos barberos famosos, cuéntanos cómo está aquí el rollo. Si no recuerdo, pues 2000, 2003 más o menos, es cuando empezó todo esto, de que corte fe, empezó el reggaetón, todo eso, pues haga de cuenta que esa fue la bala que impulsó todo esto. Si, yo llevo más o menos, si, 14 años cortando cabello, y hasta ahorita este año, es el primer año que llevo del negocio, si, independiente, básicamente, tenía otras cosas que hacer también, tuve una escuela. Bueno amigos, quédense con nosotros, se toca el servicio a Jerry, estamos aquí con Daniel desde Daniel Barbershop, vamos a ver que tal el servicio, esto es, el barbómetro. El barbómetro, ahora. ¿Cuáles son los, los estilos que más te piden aquí? ¿De cortes? Sí. Pues, casi la mayoría, pues, tú usas el low-fake taper, es el que más, ya, lo que es el fake, casi ya, eso está tan, tan nulo, casi, pero así, lo que más, es un low-taper, lo que más piden. ¿Qué tal en la pinta de ahí en el rock? ¿Está muy chido? Sí, está bien, fíjate, el fin de semana es cuando más, más hay, más, más gente ahí va, eh. Pero sí, entre semana, estaba tranquilo, pero, aunque era muy bien. Sí, o sea, antes de esto, pues, como que era más de gente rockera, ¿verdad? Sí. Sí, siente que se vestía de negro cuando, cuando te digo, cuando empecé, y había muchos rockerroleros, y, Siento que son fieles casi todos mis clientes, pues trato de darle lo mejor paquete para no perderlo de ahí, pero si, en competencia siento que no lo tenemos. Me tardo alrededor de un corte, me tardo de 30 a 40 minutos. ¿Y así el corte más rápido que tal vez aventado? Veinte tal vez, pero si, más que nada por la forma de cabello, hay unos cabellos que dices tú, aquí tengo que trabajar más y... Si, me llevo un poco más de tiempo. ¿Tú eres de aquí de Monterrey? Bueno, ya tengo tiempo viviendo aquí, pero nací en Chiapas. Llegué cuando estaba en la secundaria. De hecho está recomendable ir ahí. Sí, no, yo sí he ido a Chiapas y... Y me he echado los shots de Posh. ¿De Posh? ¿Sí lo has probado? Es el operador en San Cristóbal. En San Cristóbal. Sí, no, me puso una peda, pero... Sí, no, me puso una peda, pero... Sí, me gusta el basquetbol, vaya. Sí, no tengo un equipo así de que... Pero... Me gusta un poquito... O sea, el basquet sí me gusta mucho más que nada jugarlo. A ver... ¿Apodo? 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 Lue, me dice. ¿Lue? Lue. ¿Reggaetón o rock? El rock. ¿Barba o pelo? Pelo. ¿Cliente platicador o callado? Platicador. ¿Tijera o navaja? Las dos. ¿Moderno o clásico? Clásico. ¿Cera o gel? ¿Cera? ¿Cheve o whisky? Cerveza. ¿Facebook o Instagram? ¿Facebook? ¿Rutina o rayado? No, no. No, no. Bueno, muy bien. ¿Cario? ¿Cera? Cera. Cera. ¿Coco Charm? Vamos a ser el patrocinador oficial del barbómetro. Seguimos el buen Daniel. Una estrella de los barbers. Pues continuamos. Esto es el barbómetro. ¡Vamos! Bueno, amigos. Este es el review del barbómetro. Y el día de hoy estamos en el Mercado Fundadores con Daniel's Barbers Shop. El lugar donde te atiende el señor dúo. Así le dicen aquí en el Mercado Fundadores. Y la verdad, una persona muy profesional, cortes muy urbanos. La verdad, a mí me hizo un trabajo increíble. Y la verdad, estoy muy contento porque estamos aquí en la cuna de donde salen los mejores barberos de Monterrey. Y para muestra un botón. La verdad, dúo. Muy buen barbero. Muy buen platicador. Es un cuate que viene de Chiapas. Este, luego se fue al DF y luego vino aquí a Monterrey. Y la verdad, tiene 13 o 14 años en este cotorreo de las barberías. Y la verdad, es muy, muy profesional. La verdad, salimos muy contentos de aquí de Mercado Fundadores. La verdad, es un lugar muy chido. Y pues quédense. Esto es el barbómetro. Y la verdad, las sorpresas vienen más adelante. Quédense. En YouTube, Instagram y Facebook. Esto es el barbómetro. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!